¡Suscríbete al canal! Como quiera que usted se sienta en su hogar, va a haber deporte a través de Dovei Perra. Estamos también comprometidos en la internet, a los amigos de Estados Unidos, de México, Venezuela, Japón, y donde quiera que usted se encuentre. Lo puede escuchar por Tumis Radio, lo puede ver por las aplicaciones del canal, por Facebook. No hay excusa, como dice el doctor Rafael Batista, se comprometió en la conferencia de que iba a enviar un camarógrafo para un evento importante donde el ganador de la serie El Caribe, perdón, el que representa la serie El Caribe por Puerto Rico y República Dominicana, van a ir juntos en un avión y ese momento histórico doble IPR también se lo trae usted. Van a dar a firme. Eso es así. Mi compromiso es de una sola palabra. Va un reportero y un camarógrafo dentro de ese avión para grabar las incidencias que ellos buscan con nuestros hermanos de la República Dominicana y cuando lleguen a México, ver esos rostros de satisfacción de ambos equipos que llegaron por fin a tener la serie El Caribe. Así que mis amigos, sin más que decir, doctor Rafael Batista, con Freddy Rodríguez Jr. para en Zona Deportiva.